Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas tardes, El Lobo con Pico a través de Radio La Finca, la supertardes con El Lobo, y aquí tenemos a la Chirris, uff, Chirris, ¿Cómo estás? Azucena. Muy bien, estoy muy bien. Me agradecida de estar aquí este día. Ajá. La oportunidad de conocer a gente, gente linda. Yes. Y bueno, pues. Música. ¿Verdad? Con que le guste la buena música. Ok, vamos a estar el lunes con la Chirris, uff. En el chisme. En el chisme de la farándula. Así es de que, amigos, espero que nos acompañen. Y vamos a continuar con más melodías, si quieren enviar saludos musicales, pueden llamarnos o bien comunicarse con nosotros en triple W radio la finca punto com para que envíen saludos musicales, nos pueden pues llamar o pueden dejarnos ahí su comentario en en nuestra página de internet o en el Facebook, así es de que esperamos que se reporten con nosotros, amigos, en el teléfono, dos catorce, ocho, diez, setenta y tres, cuarenta y nueve, dos catorce, ocho, diez, setenta y tres, cuarenta y nueve, es el teléfono de nosotros, nos pueden marcar a esta hora. Dice, ¿Qué lobo? ¿Puedes poner algo de tierra caliente de parte de Santiago? Saludos a tu nueva compañera, a tu nueva compañía. Ah, pues, gracias, aquí está, dice, de parte de Santiago. Oh, Santiago, qué bonito nombre. Ok. Claro que sí, Santiago, te vamos a complacer y vamos a enviar también saludos allá a las personas que nos están acompañando en estos momentos por allá en Fort Worth, en Arlington, en Pleno, en Garland, también nos están sintonizando y ahorita vamos a complacer con la melodía que nos están solicitando aquí, Santiago, vamos a escuchar primeramente esta con duelo y esta, no, mejor esta con Ramón Ayala, a ver, a ver cuál de las dos está mejor, mi piquito de oro, aquí está, para ustedes. Saludos, Azucena. Chirres. Chirres, uf, y recontra, uf. Ok, entonces, decíamos que para todas las personas que nos están acompañando, Santiago dice que me felicita por mi nueva compañía, gracias, Santiago, en verdad que sí, estoy bien, muy bien acompañado aquí por la Chirres, uf, y recontra, uf. A ver, envíale un saludo ahí a a Santiago. Hola, Santiago, muchas gracias por tu saludo, qué lindo. Envíale un beso. Ok. No se chiflen, no se chiflen. Nomás no se chiflen, eh, nomás de nomás de a uno. Para todas las personas que nos están acompañando y vamos a complacer ahí a Santiago cuatrocientas mil. Ok, amigos, gracias por estarnos sintonizando en triple W de la finca punto com, ya son las tres de la tarde con seis minutos en las súper tardes con el lobo y la Chirres, uf, y recontra, uf, que está aquí con nosotros, sí, y bueno, pues, gracias por estar aquí con nosotros, Azucena, y el lunes vamos a estar con el show de la farándula. Los lunes. A las. Jueves y viernes. A las. Dos. Dos. A las dos está bien. Ok, a las dos con los chismes de la farándula y algo más. Bueno, lo que sucede y lo que pasa, noticias de lo que sucede en el Metroplex, ¿Verdad? Y lo que va a pasar, y bueno, de todo vamos a hablar, de todo un poco. Sí, de todo un poco. Así es de que para que nos acompañen, nos dejen sus comentarios, y bueno, para las personas que nos están sintonizando, esperamos que les guste. Azucena dice que tiene un compromiso, ahorita un mitin, que tiene, ¿Verdad? Sí, ya me voy. Y este. Pero no me quiere ir sin despedirme. Ajá. Así es que nos vemos el lunes, por favor, traten de. ¿Cómo se dice? De sintonizar. Sí, sintonizar con nosotros, por favor, a ver que. De vernos. De vernos, de vernos y escucharnos. Qué buen chismes le traemos. Ajá, ya. Que a mí les guste. Ahí tengan paciencia conmigo, que es la primera vez que hago algo así. Ajá. Pero pues ya. Ahorita vamos a ver si o más tarde o mañana practicando o calentando la voz de Azucena para este que también va a hacer unas producciones. Me voy a estar echando unos gritos, a ver si me sale bien. Así es de que ya lo saben. Gracias Chirris, gracias por estar con nosotros. Pero después ya dijeron, ahí nos vemos el lunes a las dos, por favor. Ok, allá, saludos. Hasta luego. Chao. Gracias y bueno amigos, vamos a continuar con nuestra súper reprogramación para que sigan disfrutando con nosotros en las súper tardes con el lobo y vamos con este vamos a ver si ahora sí un unos videos para todos ustedes en Radio La Finca.